No es tan sencillo En que La noche eterna Porque No es tan sencillo No es tan sencillo Porque entre los dos Nunca sucede Estás Todo escrito ¿Por qué? Miras Vivir sin ti Noche eterna Porque Lo he intentado todo Perdí Y aquí estoy sentado En el olvido En el olvido En el olvido Y aquí Y aquí Me has dicho Claro Que no soy yo El elegido Fulor Fulor y misterio No es tan sencillo Que me falta Un rayo También También En el olvido En el olvido En el olvido Todos los recuerdos No es tan sencillo Todo escrito Arriba y abajo Que me parta un rayo Debe la sufrir Noche eterna Muerte vestida Noche eterna Lo he intentado Clemente a Dios Clemente a Dios Estamos extraños En lo profundo Y ahí está Y ahí está Tu majestad Debo estar drogado No recuerdo nada Y aquí están Las marcas del vampiro Me va a matar Ya no queda nada Hasta la última gota No es tan sencillo No es tan sencillo No es tan sencillo Noes tenía No es tan sencillo Y aquí está Y aquí está